Miren, déjenme decirles, pasamos para el primero de julio cuatro asuntos que son del periodo extraordinario. El periodo extraordinario no se ha concluido. El segundo periodo extraordinario de sesiones está vigente y nos hemos convocado el día primero de julio para revisar cuatro temas ese día. Uno está corriendo la convocatoria, se han inscrito hasta ayer, iban creo ocho, pero hoy es viernes, las primeras 24 horas, mañana sábado y concluye a las 72 horas la inscripción de los candidatos a conformar estos dos organismos públicos denominados Consejo Ejecutivo y Junta Directiva de la Mejora Regulatoria de la Educación. No sabemos cuántos se van a inscribir, pero luego el lunes ya van a estar compareciendo los nuevos candidatos o los candidatos que ya se habían registrado, que de nueva cuenta han registrado su candidatura. El segundo tema que vamos a ver en el periodo extraordinario es la ley de extinción de dominio cuya mesa de trabajo acabo de instalar, en donde están participando las dependencias del Ejecutivo y la Fiscalía General de la República. El tercer tema que vamos a tratar es el de la ley de austeridad, que ayer se instaló la mesa con Hacienda, Función Pública y Gobernación, y que está trabajando el senador Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda. Y el cuarto punto es el relativo a cuidados paliativos, que es una iniciativa con dictamen ya elaborado del senador Mancera y de la Comisión de Justicia. Los cuatro temas de los 14 que originalmente nos planteamos son los que nos faltan. Y este último que ustedes comentan, el de revocación de mandato y consulta popular, hoy tenemos reunión por la tarde los representantes de los coordinadores para buscar un acercamiento, si podemos todavía salvar la fecha y salvar la figura jurídica de revocación de mandato y la de consulta popular. Esos son los temas pendientes. No hay más, en todo caso, si no logramos la mayoría calificada y si no logramos un acuerdo con los grupos parlamentarios, quedará para septiembre lo de revocación de mandato. ¿Se busca legitimidad en estas iniciativas? Sí, no solo legalidad, se busca legitimidad. Estas cuatro leyes, con excepción de la de revocación de mandato, pero lo que es consulta, no, tampoco consulta, revocación y consulta requieren modificación constitucional. Pero ley de extinción de dominio y austeridad bastaría con la mayoría. Pero no estoy convencido, o sea, no vamos a aplicar la mayoría simple, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Y por eso es que estamos haciendo un esfuerzo en las mesas de trabajo para lograr el propósito planteado de que sea un gran consenso el que señale esta ley de extinción, sobre todo después de la resolución de la Corte, que es un tema que vamos a tener que comentar. No es tan sencillo que la Corte asuma posiciones de desplazamiento del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ni ningún juez puede sustituir la función del Ministerio Público, si no estaríamos dejando como letra muerta el 14 y el 21 constitucional. El Poder Legislativo no se va a mantener callado frente a este tipo de circunstancias. Máxime ahora que la Fiscalía tiene autonomía y tiene que cumplir su función de Ministerio Público que nadie lo puede sustituir. Por eso la Corte ha emitido una resolución polémica, una resolución que nosotros respetamos como Poder Legislativo, pero que revisaremos también como Poder Legislativo. Y vamos a subrayar el carácter de la Fiscalía General de la Nación como un órgano de investigación de delitos y de persecución de delitos. ¿Van a contravenir eso? No, no podemos contravenir la resolución, la respetamos, pero por la vía legislativa vamos a subrayar el carácter de la Fiscalía de ser investigadora y persecutora de delitos y que no puede ningún juez ni la Corte sustituir la función de persecución de delitos. Es invadir esferas de atribuciones, de lo que sea, de lo que sea. En este caso sí, la resolución es más delicada de lo que se imaginan. Lo digo como jurista, lo digo como abogado, lo digo como doctor en Derecho, lo digo como maestro de la universidad. No puedes invadir atribuciones del órgano persecutor de delitos. Cada uno tiene su ámbito de competencia perfectamente delimitado. El 14 y el 21 constitucional establecen con claridad el alcance del Ministerio Público y la Fiscalía, que recientemente fue otorgada la autonomía y tiene su propia ley orgánica, tiene que establecer con toda seriedad sus límites de competencia. Entonces, no nos vamos a confrontar con la Corte, simplemente creemos que se están extralimitando y que vamos a respetar su decisión, pero vamos a actuar como Poder Legislativo para reforzar el carácter de órgano investigador y de autonomía de la Fiscalía General. ¿No ha faltado la control de la Constitución? No, 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 por la vía legislativa. Nosotros respetamos lo que hizo la Corte, pero es muy importante que en este momento tan difícil la Fiscalía no sufra de merma en su facultad constitucional, no solo en México, en el mundo. Su carácter de persecutor e investigador de delitos. Ahora, cambiando de tema, senador, la Guardia Nacional, habla Marcelo de verdad de que ahora México va a ir a invertir a Salvador, a Guatemala. ¿Por qué no invierten en México para disquever que darle la razón a ellos que así van a contener la migración si no hay dinero para...? ¿O de dónde saldrá ese recurso? No me meto con el Ejecutivo, bastante tengo con el Legislativo. Pregúntenle a Marcelo, es un asunto del Ejecutivo. Yo creo que México tiene muchas necesidades y México requiere de mucho apoyo y seguramente lo habrá. ¿Senador, no me meto en el dinero que no se tiene a otros países para contener la migración? No me meto en eso, es una decisión que respeto del Ejecutivo. Es un plan que ha planteado, un plan que pretende aminorar la migración y reforzar las condiciones de vida en los lugares de origen de los migrantes. Es un asunto que respeto. No me compete, aunque el Senado tiene la obligación de revisar la política internacional y esto podría incidir en un asunto de política internacional en materia migratoria. Nosotros no... Es gasto público, es presupuesto de egresos, que ya estaba planteado en el presupuesto de egresos del año pasado y que el Ejecutivo está actuando de acuerdo con sus facultades. Senador, ¿qué responde a la oposición? Ayer hubo un áspero debate sobre la desaparición del INADEM. Dice que esta cuarta transformación en menos de un año en vez de construir instituciones, las está destruyendo. Yo le digo a la oposición que salud, que mucha pasión y mucha energía se requiere para construir un país y que siempre vamos a respetar la oposición. Son puntos de vista, es el debate. No hay que asustarnos, es un debate abierto, vivo, que refleja que hay democracia, hay opiniones distintas y que nosotros no vamos a descalificar ninguna de ellas. ¿En la reunión de esta tarde nos podría adelantar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Hoy vamos a ver revocación de mandato y consulta para ver si podemos revisar y acercarnos en las fechas. Ya están rechazadas dos fechas, primero de julio y 21 de marzo. Y entiendo muy bien, de verdad que entiendo a la oposición. La oposición por algo no acepta el primero de julio. Entiendo muy bien a la oposición frente a un presidente que está evaluado en el quinto lugar del ranking mundial y frente a una oposición que ustedes la conocen. Entonces, entiendo muy bien a la oposición. Si se someten al primero de julio y si aparece el presidente de la república en las boletas, pues... ¿Esto es un acto de campaña? No solo no es correcto, sino... Este... Creo que la oposición estaría en una posición difícil. ¿Considera que el presidente volvería a arrasar si estuviera en esta boleta? Es que el presidente... Yo lo que veo, auguro, sin ser pitonizo de rancho, aunque sí soy de rancho, soy de Puebla del Palmar, un rancho alejado allá por Plateros, pero lo que podría decirle es que yo creo que el presidente va a estar en un alto nivel de aceptación popular, en dos años. El bloque opositor formuló un punto de acuerdo para solicitar a la función pública que abra una investigación al delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, por un... su vinculación a empresas farmacéuticas. ¿Morena se sumaría a este caso? Sí, no tenemos problema. Nosotros nunca vamos a ser tapadera de nadie. El que tenga que ver con actividades ilícitas, incluyendo familia, hermanos, amigos, pues tiene que ser sometido al escrutinio de la ley y tiene que ser sometido al imperio de la ley. No quiero adelantar juicios, pero no quiero tampoco personalizar. Nosotros vamos a acompañar todo tipo de investigaciones serias y no vamos a descalificar ni a defender a priori nada, sino que lo único que estamos haciendo sin condenar a nadie es una investigación, no tiene problema. A la luz de lo que ha trascendido, ¿qué consideraciones tendría la bancada de Morena sobre este personaje? Nosotros tenemos una buena opinión de él. El hecho de que esté señalado no vamos a ser leña del árbol caído ni vamos a negar tampoco su presencia y su aportación a la vida democrática del país, particularmente en Jalisco. Yo lo conozco hace tiempo, fue diputado federal, era empresario antes de ser político y todo mundo tiene derecho al principio de presunción de inocencia. Yo creo que Carlos Lomelí es un ciudadano con derechos y que tiene también su posibilidad de defenderse y de aclarar ante la opinión pública que no ha hecho nada indebido o que no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Yo creo en eso, soy muy amante de ese principio de presunción de inocencia y creo que Carlos Lomelí va a salir adelante. Esa es mi posición personal. Senador, ¿qué opinión tiene que, según las cifras, Mayo fue el más violento de este sexenio, de esta administración? Si así fuera, lo lamento. Pero ya pronto llegará la Guardia Nacional, tengo mucha confianza. Creo que el día 30 de junio, es decir, la semana que entra, concluye el proceso de adiestramiento y capacitación del primer grupo de integrantes de la Guardia Nacional. Están en una capacitación récord. Entonces, creo que el día 30 salen los primeros grupos hacia el exterior del país, digo, hacia el interior del país, pero hacia el exterior de la Ciudad de México y a conformar lo que denominamos como regimientos, batallones o distritos de vigilancia y seguridad en los estados y municipios más violentos. Yo tengo mucha confianza. Este es el mes que se dice más violento, pero tengo mucha confianza en que en adelante vaya disminuyendo la violencia con la presencia de la Guardia Nacional. ¿Posible solución, pero no la panacea? No, no es la panacea. La panacea, frente a un problema que se heredó de tres décadas, no es fácil enfrentarlo en seis meses. Vamos a tardar años para resolver de fondo el problema de la inseguridad pública en el país. ¿Y lo que le da, Huerta Senado? Hay la percepción de que hay un mayor índice de secuestros, la gente está muy nerviosa. ¿Usted considera que la Guardia Nacional va a poder solucionar esto? Yo considero que la Guardia Nacional va a atenuar el efecto de la inseguridad en el corto plazo y creo que en el mediano plazo va a resolverse el problema de la inseguridad y creo que en el largo plazo vamos a tener la posibilidad de gozar de mayor tranquilidad, de mayor libertad en nuestro país. ¿Qué hora va a ser la reunión? ¿En la tarde? En la tarde, en la tarde. Tendremos reuniones todos los días, Bertita, todos los días, porque tenemos los cuatro instrumentos, tenemos que estar viendo quiénes se inscriben en estos tres días, tenemos que ver la revocación de mandato que está ahorita trabajando, tenemos que ver la ley de extinción de dominio que se está trabajando y tiene una austeridad. Todos, o sea, yo creo que vamos a estar reuniéndonos durante el día, mañana, el domingo, el lunes, el martes, todos los días. O sea, no tenemos horario, no tenemos horario, estaremos permanentemente reunidos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.